Bienvenidos a la demostración del canal Global TV. En este canal podrás encontrar series, películas, TV en vivo, deportes, entre otros tipos de contenido. Tenemos las series más recientes en este canal y también algunas de las películas más recientes del mercado. Podrás explorar fácilmente las opciones que hay y también las podrás explorar por diferentes tipos de categorías o incluso plataformas de streaming. Además de eso podrás ver las series favoritas de la actualidad y además de eso las series cómicas más vistas del mercado. También podrás acceder a canales en vivo, diferentes tipos de canales de deporte como la Liga MX, entre otros. No te pierdas ahora mismo el contenido de Global TV y adquiérelo en nuestra plataforma.